Quiero decirte que estoy contigo He encontrado tu frecuencia entre interferencias y mucho ruido Quiero pensar en qué estás pensando Cuando animo objetos con la mente y miras aterrado Quiero entender lo que me cuentas Tus palabras me dan vida Crezco entre flores y hojas muertas Me seco al sol, me transformo en barro Cuando quieras vuelvo a ser Luz que entra en tu cuarto Quiero contar que estoy contigo He encontrado tu frecuencia entre interferencias y mucho ruido Llevo esperando años y siglos Que enlazaron inviernos largos Secos otoños y oscuro frío Y sé que soy Un cuerpo extraño Si te asustas puedo ser Sonrisa en tu retrato Me seco al sol Me transformo en barro Cuando quieras vuelvo a ser La luz que entra en tu cuarto Un cuerpo extraño